¿Qué es el libro de Heiner Stackelhaus? En Barcelona, en el año 1990, una traducción de Joan Godoposta. Estamos leyendo esto capítulo por capítulo en estos audiolibros, a partir de estos vivos de Instagram, y en el contexto de la colección de libros Biblioteca Fabio di Camosi, que actualmente está resguardada, protegida, cuidada, y bueno, se están realizando estos trabajos de difusión desde la Fundación La Bomba de Miel. Vamos hoy a continuar, en este caso, leyendo el capítulo número 7. Vamos por el capítulo número 7 de este libro, capítulo que lleva por título Los Animales. Hemos venido viendo una serie de descripciones acerca de Joseph Beuys, descripciones que el autor de este libro, Heiner Stackelhaus, ha ido proponiéndonos a partir de sus investigaciones, y también de entrevistas a distintos personajes, personas, artistas, agentes en artes, etc., que conocieron personalmente a Beuys, incluso la familia de Beuys, su esposa, sus hijos, su hijo, su hija, y también, bueno, nos está compartiendo algunos documentos, transcribiéndonos literalmente algunos textos que aparecen en catálogos o que aparecen en entrevistas, y que, bueno, van ayudando a ir armando este perfil, ¿no?, biográfico de Beuys, cabe decir, o podría sumar, ¿no?, a esto, que toda biografía es una visión parcial, al menos en este momento de la historia, ¿no?, al menos en esta actualidad nuestra, entendemos claramente que toda biografía es una visión parcial, es una visión absolutamente sesgada por una dirección ideológica, y que, bueno, también en ese sentido es una parte que responde, digamos, a alguna cuestión, ¿no?, de lo que describe, dejando por fuera todo lo que no describe, ¿no?, o sea, una especie de existencia de lo no descrito por una especie de cuerpo por omisión, en la época en que se escribió esta biografía, esto todavía no era considerado en general así, las biografías todavía trataban, ¿no?, de considerarse en términos de aspectos documentales, y digo trataban porque, bueno, fue la época en que, en este caso, está que el House escribió esta biografía cuando esto empieza a estar en crisis, ¿no?, cuando empieza a estar en crisis la noción de que las biografías eran la verdad acerca de a quién describían, ¿no?, de, en este caso, a qué artista se refería. Esta biografía no es la verdad acerca de Joseph Beuys, esta biografía es una sumatoria de datos que, tratados como investigación y como texto, describen, ¿no?, a Beuys en algunos aspectos y que nos lo proponen a esa descripción, tanto el autor como la editorial, la edición, etc., incluso el tiempo que ha pasado desde allí hasta aquí, ¿no?, desde el año 1990 hasta esta actualidad, y todas las demás biografías o textos biográficos que han ido apareciendo acerca de Joseph Beuys, ¿no? Lo que tiene esta biografía es que es una de las primeras, vamos a decirlo de ese modo, no se sabe a ciencia cierta si antes existió una biografía o no, hay algunas publicaciones que son anteriores, que fechan, que datan anteriores, ¿no?, pero que no habían sido publicadas todavía. Podemos decir que esta es la primera biografía también autorizada, entre comillas, has dicho eso, ¿no?, porque finalmente no pudo leer el total de la biografía, pero es una de las biografías autorizadas por Beuys. Beuys muere un año antes de la publicación de esta biografía y siempre digo que esta biografía, por lo menos en mi opinión, ¿no?, aparece en el momento de vida barra muerte de Beuys, ¿no?, porque esto se estaba preparando en el momento en que Beuys también muere. En ese sentido, bueno, es una biografía muy interesante porque es una de las biografías que trabaja con una cuestión que todavía está latente, ¿no?, en el momento en que aparece, en que aparece en su idioma original en alemán en el año 1987 y que, bueno, en ese sentido tiene un gran valor, ¿no?, un gran valor como dato, como datos en lo que contiene, ¿no? y también como gesto en lo que se puede percibir de lo que, bueno, podríamos llamar, entre comillas, el estilo de la biografía, ¿no? Una biografía, insisto, que trata en algún punto de aseverar algunas cuestiones, es decir, de nombrarlas como verdades, pero que también acepta ya la crisis general del modo biográfico, ¿no?, existente ya por esos años, en el que, bueno, insisto, o sea, se entendía claramente que una biografía no podía ser de ninguna manera un elemento documental portador de la verdad, ¿no? Entonces, esta biografía tiene un poco esa tensión, una tensión de transición entre un modo de escribir, yo diría que incluso de investigar, de proponer hipótesis, de desarrollar y de escribir finalmente, ¿no?, los textos y publicar el libro, los libros biográficos, está en una tensión, ¿no?, de hacer eso en el antes, cuando se consideraba posible una biografía de ser portadora de la verdad acerca de algún personaje, de alguna persona, de un artista, de quien fuere, y este nuevo modo, ¿no?, de entender las biografías como un elemento más dentro de la construcción de un perfil verdadero acerca de algún personaje, de algún artista, de alguna persona, etc., ¿no? En esa dirección, bueno, también aquí hay un recorte que el autor asume con mucha claridad buscando estas dos cosas, ¿no? Hay algunos capítulos que son más, que están más dedicados de algún modo a aseverar o a decir, ¿no?, algunas cosas y tratar de que tengan el tono de verdad, ¿no? Como puede ser el capítulo anterior, donde hay algunos datos específicos muy para la época, todavía muy poco conocidos, y que si bien están justificados más literariamente, ¿no?, no están justificados académicamente, porque no tenemos datos, digamos, no hay casi datos bibliográficos concretos, hay datos más anecdóticos, pero son suficientes como para comprender que ciertas cosas que se están diciendo están en torno a aseverar, ¿no?, a decir que eso fue así, y así sucedió, ¿no?, y de algún modo, entre esas definiciones, decir que eso fue verdad. Este próximo capítulo que vamos a leer, este capítulo que se llama Los Animales, es un capítulo un poco más librado a cierto tipo de datos que ya no necesariamente el autor está tratando de aseverar, ¿no? Está tratando más de construir el personaje literario que es Joseph Beuys dentro de esta estructura, de este texto, ¿no?, de esta biografía, y entonces, bueno, va a colorear, si me permiten la expresión, ¿no?, va a colorear un poco algunas cuestiones que viene diciendo, algunas cuestiones de las cuales va a seguir hablando en los próximos capítulos, las va a colorear, las va a condimentar, las va a sazonar de alguna manera con este capítulo que refiere a una de las preocupaciones, diría yo, incluso los gustos, aficiones, ¿no?, de Beuys que fueron, por ejemplo, los animales. Vamos a leer entonces, comencemos con la lectura e iremos ampliando, como lo venimos haciendo también en los capítulos anteriores, en cada caso que sea necesario. Entonces, este es el capítulo 7, que lleva por nombre, por título, Los Animales. Dice el texto, Los Animales desempeñan un gran papel en la vida de Joseph Beuys, desde los primeros días de su infancia. Su idea de ser un pastor rodeado de un rebaño imaginario, luego el pequeño zoo privado que tenía en su casa, más su interés por el comportamiento de los animales, el estudio de la zoología en la Reyes Universitas de Posen, las expediciones con Skain-Sielman, ¿no?, al bosque. Todo ello indica la importancia que Beuys daba a los animales. Eran para él idénticos con la naturaleza, sin más. Esto lo hizo resaltar frecuentemente, ¿no? Esto Beuys lo dijo muchas veces, que los animales eran algo idéntico a la naturaleza. Sin duda, pueden detectarse ciertas influencias, continúa diciendo el texto, de Mataré, especialmente formales, sobre los primeros trabajos de su alumno Beuys. Al igual que en el caso de Mataré, también en el de Beuys, ¿no?, también en el caso de Beuys, se trataba de expresar con el dibujo y la pintura lo esencial de los animales, ¿no? Ambos empiezan en sus primeros trabajos a expresar esto, ¿no?, lo esencial de los animales. Pero, a diferencia de Mataré, continúa diciendo el texto, que llevaba la reducción del volumen plástico casi hasta lo geométrico, Beuys subrayaba el lado existencial de la naturaleza del animal. Le interesaba la interioridad, lo que le ocupaba realmente, como lo dijo una vez Franz van der Grinten, ¿no?, que dijo, la inteligencia de los animales, su ranjo mítico o totemístico, era lo que le interesaba realmente a Beuys. Beuys guarda también relación, ¿no?, con esto, en el hecho de que no retuvo de la guerra ningún recuerdo de los combates, sino los relativos a la estepa, al nomadismo, al chamanismo. A esto lo dice también uno de los hermanos van der Grinten, en este caso Frank Joseph. Es decir, ¿no?, a esto lo agrego yo, Beuys aquí, bueno, van entre sus amigos, el biógrafo, ¿no?, armando esto en torno a algunas declaraciones de Beuys, ¿no? O sea, afirmándose en algunas cosas que Beuys dijo y en algunas cosas que ellos dicen que dijo, ¿no?, empieza a conformarse esta idea de cuánto le interesaban y por qué razón y de qué manera los animales a Joseph Beuys. Continúa diciendo el texto, los animales especiales de Beuys son la liebre, el alce, la oveja, la abeja y el cisne. Hasta el último momento aparecen en muchas relaciones y en las situaciones más diversas en la obra de dibujo, de escultura y de acción de Joseph Beuys. Es conocido el hecho de que el motivo del cisne guarda una relación bastante directa con la historia de su ciudad natal. El cisne es el animal heráldico de los condes de Clive, a esto, bueno, lo había contado en los primeros capítulos el autor de esta biografía, continúa diciendo, cuyo origen se remonta a Loengrin. En este caso, naturalmente, ¿no?, la veleta del castillo de Janenburg de Clive es un cisne, ¿no?, como solía suceder con estos símbolos, ¿no?, estos símbolos heráldicos. Continúa diciendo el texto, En 1961, bosquejó Beuys para el ayuntamiento de Clive un relieve que representaba a Lohengrin. Conocía la leyenda del Bajo Rin acerca del Caballero del Cisne. Sabía que el cisne era el ave sagrada de Apolo y que Zeus se apareció a Leda bajo la figura de un cisne. El motivo de Leda surge en diferentes formas también en sus dibujos. Oveja, alce y ciervo son también importantes para Beuys como animales de rebaño en este caso. El papel ahí de pastor que él alimentó sobre él mismo, ¿no?, fue durante mucho tiempo su gran fantasía infantil. El ciervo, por ejemplo, ¿no?, también en este caso en esta lista de animales que eran los animales que le interesaban especialmente a Beuys, dice el texto, fue elegido para aparecer en la gran composición pictórica de Beuys llamada La Sinfonía Siberiana del año 1963. Como no era posible procurarse un ciervo muerto, continúa diciendo el texto, Beuys tomó una liebre. Sin embargo, los monumentos con ciervos llegaron a constituir un elemento importante de su obra. Con el ciervo se relacionaba desde tiempos primitivos en la idea de fuerzas mágicas. Aquí nos cuenta el autor acerca de esto, dice, el cuerno de ciervo pulverizado y quemado debía proteger contra la magia negra. ¿no? Era una noción mítica acerca de esto, ¿no?, de que así se protegía uno de la magia negra. En la antigua Grecia, continúa diciendo el texto, el ciervo era el animal de la diosa Artemis y Diana, la diosa romana de la casa, a menudo fue representada también con un ciervo. Para los germanos orientales, este animal implicaba ser un animal de los dioses. en conjunto entonces aparece el ciervo en la obra de Beuys como consagrado a la muerte, dice en este caso Armin Zweig de Munich, conocedor de Beuys, ¿no?, que indica algunos títulos como, por ejemplo, ciervo sangrante, ciervo herido, ciervo muerto y la luna, hombre muerto sobre esqueletos de ciervo, ciervo gigante muerto, ¿no?, este, eh, Armin Zweig, ¿no?, este, nos está contando, ¿no?, esto que, que opina acerca de que el ciervo en la obra de Beuys es el animal que está consagrado a representar de alguna manera, esto lo digo yo, ¿no?, entre comillas, a la muerte y para ello, ¿no?, nos cita algunos de estos títulos de obras de Beuys donde aparece el ciervo, ¿no?, vuelvo a leer estos títulos, ciervo sangrante, ciervo herido, ciervo muerto y la luna, hombre muerto sobre esqueletos de ciervo, ciervo gigante muerto, continúa diciendo el texto, una importancia parecida tiene el alce o anta, la especie de ciervo más grande que vive hoy en día. En las tundras y bosques pantanosos de la Eurasia septentrional y en el Canadá, el alce posee grandes dedos muy separados que le hacen posible moverse con seguridad en un suelo pantanos. Beuys ve también siempre en esta figura lo quebradizo, lo que corre peligro y si juntamos todas sus representaciones de animales entonces veremos que lo que intentaba y le interesaba esencialmente era expresar las energías psíquicas y espirituales de los animales para así establecer analogías con el comportamiento de las criaturas y por consiguiente también el comportamiento humano. Para la idea plástica de Beuys la abeja y la liebre como la grasa y el fieltro continúa diciendo el texto son materiales entre comisas lo pone el autor de especial categoría y encanto por lo que se refiere a las abejas por ejemplo Beuys se ocupó intensamente de sus funciones y efectos su enorme bomba de miel en el lugar de trabajo expuesto producido especialmente de manera como un trabajo de sitio específico podríamos decirlo hoy para la documenta de 1977 en Kassel constituye la quinta esencia dice el autor artística de este estudio de las abejas al cual le había inducido en gran parte su relación con Rudolf Steiner esto es muy importante vamos a volver a leerlo dice por lo que se refiere a las abejas Beuys se ocupó intensamente de sus funciones y efectos su enorme obra llamada bomba de miel en el lugar de trabajo que hizo para la documenta de Kassel que ocurrió en 1977 constituye la quintesencia artística de este estudio de las abejas al cual le había inducido en gran parte su relación con Rudolf Steiner Beuys conocía las 15 conferencias de Steiner que había pronunciado en 1923 ante unos obreros en el Goetheanum de Dornach o sea Goetheanum de Dornach en ellas en estas conferencias Rudolf Steiner hablaba de la abeja como animal sagrado ya que en los tiempos más remotos y dice aquí cita a Rudolf Steiner lo que decía dice sagrado un animal sagrado porque en realidad en toda su labor permite conocer cómo le va al propio ser humano más adelante sigue diciendo Steiner y cuando uno recibe un trocito de cera de abeja tiene en realidad un producto intermedio entre la sangre los músculos y los huesos esto pasa interiormente en el ser humano a través del estadio del crecimiento la cera no se vuelve por eso todavía sólida sino que permanece líquida hasta que puede ser transportada a la sangre o los músculos o las células de los huesos por consiguiente sigue diciendo Steiner en la cera tenemos realmente ante nosotros lo que en nosotros tenemos como energías las abejas obreras llevan a casa lo que recogen en las plantas y lo elaboran en su propio cuerpo convirtiéndolo en cera y hacen toda esta maravillosa construcción de celdillas pero esto lo hacen también las células del cerebro humano van de la cabeza a todo el cuerpo y si ustedes por ejemplo miran un hueso ahí dentro están por doquier esas fuertes celditas hexagonales la sangre que circula por el cuerpo continúa diciendo Steiner hace el mismo trabajo que realiza la abeja en la colme hasta aquí la cita a Rudolf Steiner continúa diciendo el autor de esta biografía esta idea de Beuys sobre lo plástico resulta de este proceso vital y específico de las abejas la plástica o la escultura es para él una formación orgánica desde adentro desde dentro vuelvo a leer la idea de Beuys sobre lo plástico resulta en este proceso vital y específico de las abejas la plástica o la escultura agregaría yo o el arte es para él para Joseph Beuys una formación orgánica desde adentro continúa diciendo el texto en una ilustrativa conversación con B. Blum y H. Prager que reprodujo en 1975 en su número de diciembre la revista Reynisch Bienensentung o algo así que traduce aquí el autor como revista Renana de las abejas ese sería el título ese sería el nombre la revista entonces que es una revista técnica dice aquí el autor la más antigua para apicultores entrevista Beuys y toma una posición ante este problema en toda su extensión y en toda su forma de una manera sumamente original dice el autor o sea resulta una nota muy original dentro de esta revista de apicultores esta nota que le hacen a Beuys continúa diciendo el autor leemos dos puntos y va aquí a transcribir el texto parte del texto que figura en esta entrevista de esta revista de apicultores a Joseph Beuys dice viene hablando ya Beuys y dice porque a la abeja le gusta vivir en un espacio con cierto ambiente de calor orgánico lo decisivo fue la antigua colmena el antiguo cesto de paja entretejida esto fue lo definitivo la madera al fin y al cabo es un material más o menos endurecido la colmena moderna consiste en una caja que no ofrece ya ese ambiente acogedor y llegamos a la expresión que me ha interesado en todas las esculturas dos puntos el carácter general de cálido más tarde continúa diciendo Bolsa en esta entrevista elabore una teoría plástica en la que ese carácter desempeña en la escultura cálida un gran papel que finalmente se extiende a todo lo social y todas estas relaciones debemos asociarlas con la abeja continúa diciendo el carácter térmico se encuentra en la miel pero también en la cera y desde luego en el polen porque la abeja al fin y al cabo lo consume en las plantas lo cual representa el carácter calorífico más alto posible si se produce su transformación en algún lugar de la flor es allí donde se desarrolla el proceso térmico propiamente dicho y por consiguiente donde se originan las sustancias odoríferas que se volatizan o también donde se forma el néctar o sea la miel de las plantas se le podría denominar fase de la miel en que la planta misma la produce la abeja se la lleva se la lleva de la flor y la elabora en su propio cuerpo y ahora en eso hace de ello algo magistral una actividad superior de este efecto general de la miel porque se debe partir del hecho de que existe una acción melífica general en la naturaleza la abeja lo recoge y lo eleva de nuevo a un grado más alto continúa diciendo boys en esta entrevista hemos de hacernos una idea muy clara de que todo es en cierto modo un bien cultural toda la colmena tal como hoy la conocemos es una forma cultivadora por el hombre o cultivada las abejas silvestres trabajan de un modo parecido al de las avispas bastante anárticamente solo hay pequeñas formas de alveolos muy irregulares la colmena tal como hoy la conocemos es una antiquísima forma de cultivo derivada de una forma salvaje de las avispas que viven casi siempre en árboles y arbustos y se ha cultivado efectivamente así esto es ya en sí una idea de profundidad plástica o de profundidad o de profunda plasticidad y también terapéutica naturalmente en la antigüedad continúa diciendo boys la miel se utilizaba en tratamientos terapéuticos haciéndose así aún en la actualidad también y empleándose como alimento corriente o como condimento estimulante etc más adelante nos dice el autor de esta biografía continúa diciendo boys la miel en general se consideró en el contexto mitológico como una sustancia espiritual y por lo tanto la abeja fue motivo de adoración como una divinidad al fin y al cabo existía el culto a apis este culto estaba muy extendido ya en el fondo era una veneración a venus que se practicaba en relación a las abejas no se le daba valor al hecho de que éstas se comieran su miel sino que se observaba todo el proceso como un motivo importante que une lo cósmico con lo terrestre y deja que todo fluya en el fondo mis esculturas son también dice boys una especie de culto a apis y no han de entenderse como explicación de procesos biológicos en la colmena sino que deben entenderse por ejemplo al culto a apis que significa también socialismo ya hubo en la chauxde fons la república de las abejas uno de los primeros movimientos socialistas fue la chauxde font o sea la chauxde font donde se hacen los relojes en suiza por esto aún se ven muchísimos motivos sobre este tema colgados en las paredes de ese lugar donde aparecen reproducidas abejas por todas partes simbolizaron para entonces el concepto del socialismo mediante las abejas hasta aquí entonces esto que nos va leyendo el autor de la biografía en relación a esta entrevista que Boyce va a dar en una charla con B. Bloom y H. Prager que se reprodujo dice en 1975 en el número de diciembre de la revista que se llama Revista Renana de las Abejas una revista especialmente dedicada a a los apicultores es una revista para apicultores continúa diciendo el texto de aquí en este caso de Feiner Stakehart el texto de esta biografía vale la pena rastrear los pensamientos de Boyce porque prácticamente desarrollan el ejemplo de las abejas su concepto ampliado del arte y también el de su escultura social así aparece dice el autor de esta biografía en el Renche Bienenstung la cuestión en esta revista que se llama Revista Renana de las Abejas así aparece allí la cuestión acerca de la perfecta república de las abejas Boyce no está de acuerdo con ello la república de las abejas no es ningún estado que conste de individuos como nuestro estado de seres vivientes sino que la abeja en sí no tiene una función individual solo tiene una función de miembro del cuerpo es decir que una abeja corresponde a un pelillo de un cuerpo humano visto así continúa diciendo Boyce en esa entrevista mi cuerpo es también una república que funciona perfectamente continúa diciendo el autor de este texto existen funciones diferenciadas en el cuerpo exactamente como en una república de abejas así el corazón por ejemplo tiene una función diferente de la del cerebro y la función de la reina de las abejas está en el hombre entre el corazón y el cerebro la eliminación continúa diciendo este texto biográfico de las células muertas se efectúa a diario porque el hombre tiene una sencilla función para poder así hacerlo y los zánganos resultan superfluos se pregunta el autor de esta biografía y ahí cita otra vez a Boyce en esta entrevista en esta revista renana de las abejas que dice esto no es explica Boyce ningún asesinato de existencias individuales sino que es la expulsión de células que en un momento se necesitaron para mantener el proceso y que se renuevan constantemente mientras que otros grupos de células tienen una vida más larga algo así ocurre también en la fisiología humana por lo que cuando se ve una sola abeja hay que pensar que no se trata en sí de un individuo sino que es una célula simplemente tal como lo es una célula de la piel una de un músculo o una de la sangre lo mejor que puede hacerse es comparar esa abeja con las células de la sangre que pululan en el cuerpo humano también hay células diferentes que con gran rapidez se reproducen constantemente en la sangre y otras que permanecen más tiempo en ella bueno aquí voy a hacer un paréntesis pequeño para comentar algunas cuestiones de todo esto específicamente porque bueno aquí hay algunas hay algunos datos que perdón estoy tengo un problema con el grabador ahí estamos aquí hay algunos datos ¿no? que hacen a que Boyce está bueno ya hablando de algunas cuestiones que va a hablar luego a lo largo de toda su vida ¿no? y que bueno significan muchas cosas y entre esas también dan a significar muchas cosas ¿no? por ejemplo muchas veces a esto que Boyce dice aquí acerca de las abejas a esto que cuenta aquí en esta entrevista ¿no? también se lo ha relacionado con la idea de que ha ampliado esto expandido de algún modo ¿no? del cuerpo en sí también hablemos en torno al cuerpo social se puede entender que hay personas hay seres humanos que también en el proceso ¿no? de lo social está aceptado deben morir ¿no? en torno a la causa digamos en torno a una organización en la cual no existe el individuo por supuesto estamos hablando de distintos tipos de extremismo tanto para algunas ideas de el socialismo o algunas ideas incluso ¿no? por supuesto de el comunismo todo esto también se puede ligar si bien no bajo las mismas consideraciones pero con algunas relaciones posibles con algunas ideas hitlerianas ¿no? entonces aquí esto que Boins dice y que va a replicar muchas veces ¿no? que lo va a repetir muchas veces acá bueno ya vamos a ver algunas cosas más que nos cuente el autor de esta biografía Boins va a tener que dar muchas explicaciones acerca de esto ¿no? constantemente en esas explicaciones siempre lo que termina de una u otra forma diciendo es que cada quien lleva el aspecto ¿no? de significado de esto a donde más le conviene digamos y que él de ninguna manera está de acuerdo con ningún tipo de exterminio ni con ningún tipo de matanza o de cacería de brujas entre pares o entre ciudadanos etcétera ¿no? que no es su intención con esto ni con nada de lo que muchas veces ha dicho al respecto del comportamiento de las abejas o de esta relación que hace históricamente con el origen de la colmena que nunca ha intentado hablar ¿no? de esto que se lo acusa habla no da mucha más importancia si bien en algunos casos da extensísimas charlas ¿no? o incluso este participando de mesas redondas o de paneles de discusión bueno da extensísimas razones ¿no? por las cuales él piensa de otra manera esto a lo que se lo acusa ¿no? no obstante nunca niega literalmente de lo que se lo acusa porque bueno de algún modo y también lo deja en claro no quiere darle identidad a esas acusaciones digamos ¿no? las rechaza de plano y las desintegra de plano digamos ¿no? igualmente bueno es uno de los lugares más porosos podríamos decir así en la teoría en la posición ¿no? de Joseph Boyce uno de los lugares tal vez más importantes también dentro de toda su idiosincrasia por donde entran y perforan ¿no? todas las flechas que podamos imaginar ¿no? es importante tener esto siempre en cuenta porque aquí uno puede hacer fácilmente muchos paralelismos o sea Boyce está hablando de cosas que si uno cambia zánganos por obreros que si uno cambia bueno distintas cosas ¿no? de manera que no las voy a nombrar porque sería realmente antipático incluso hasta generar algún tipo de apología si uno cambia ¿no? algunos términos por otros esto resulta realmente muy siniestro muy siniestro en algunos casos muchos autores lo han hecho ¿no? han cambiado los términos han buscado la manera de resolver una ecuación que da por resultado otra cosa de la que dice Boyce él está buscando con esta reflexión ¿no? insisto Boyce lo que dice es cada quien se hace cargo de su construcción yo estoy diciendo esto y estoy aplicando esto específicamente en torno a lo que estoy nombrando no a ninguna cuestión que quede sugerida estoy haciendo un análisis concreto para una respuesta concreta de acción y de podría decirse no de trabajo social concreto así bueno lo vamos a ver en distintas obras ¿no? que Boyce va a ir desarrollando a lo largo de toda su carrera ¿no? por ejemplo en este caso específicamente en relación a las abejas a su preocupación a su estudio a su análisis a su gusto a su adoración por la abeja ¿no? por las abejas lo va bueno él va a afirmar ¿no? estas posiciones y demás en torno a a hechos concretos ¿no? a hechos concretos en los que nunca quedan ni siquiera dudas ¿no? si uno por supuesto quiere encontrarle el pelo al huevo ¿no? dicho entre comillas como se suele decir por supuesto es fácil de encontrarlo porque Boyce siempre tiene una obra controversial que está en el filo ¿no? siempre está muy al límite de muchas otras posibilidades el que quiere encontrar ¿no? cosas negativas o cosas siniestras o lo que fuere en la obra de Boyce lo puede encontrar fácilmente ahora dado que Boyce fue un gran orador que fue un gran un gran orador que discursó acerca de sus ideas de manera muy extensa que fue un gran escritor que fue una persona que dio muchas entrevistas entre todo eso más los trabajos específicos ¿no? las obras los obrares podemos comprender que no hay tales hechos siniestros ¿no? por lo menos de manera directa o inducida ¿no? a que podamos por ejemplo subliminalmente estar aceptando estar absorbiendo estar aprendiendo ciertas cuestiones ¿no? que no están en la superficie de las obras ¿no? no están en lo que vemos en sí en esto que comentaba en capítulos anteriores respecto al paralelismo ¿no? de época entre Joseph Boyce y Andy Warhol bueno con Andy Warhol pasa un poco lo mismo ¿no? con Andy Warhol hay siempre también una especie de duda disciplinal aplicada a partir de la crítica específicamente en el caso de Warhol que va constantemente buscándole ciertas razones o ciertas posibilidades e incluso ciertas ideologías ciertas ideologías a la obra a la obra de Warhol que Warhol claramente dice no tener y no estar interesado en que así sea ¿no? no estar interesado en que de esa manera en que se lo va se lo va acusando vamos permítanme por favor ese término no es tal ¿no? estas cosas que se dicen de él que está haciendo de manera siniestra por debajo tratando de meter en un público muy específico en todo su contexto en todos sus cercanos sus cercanas de manera inconsciente de manera subliminal ¿no? Warhol dice no yo no estoy haciendo eso ¿no? y además asevera ¿no? de manera muy concreta en el caso de Warhol igual que en el caso de Boyce que su obra está en lo que está siendo visto digamos ¿no? en lo que está siendo visto en lo que está siendo escuchado en lo que está siendo leído en lo que está ahí ¿no? también una especie de existencialismo cruzado en espejos digamos una especie de existencialismo de cubo de espejos aquello que hablábamos ¿no? de aquella obra de el metro de infinito ¿no? esta obra que son que es un cubo de espejos hacia adentro ¿no? absolutamente cerrada que no no tiene posibilidad de verse desde afuera ¿no? que existe ese infinito en sí mismo dentro de ese cubo y que no se puede de ninguna manera tan aseverar digamos ¿no? sabemos por intuición por lógica por razonamiento que ese infinito está ocurriendo ahí adentro pero que no está siendo posible a nuestro acceso en cuanto accedemos rompemos ese infinito ¿no? de alguna manera este juego de espejos es lo que existencialmente está pasando con todo esto que tanto Boyce como Warhol están proponiendo ¿no? es importante decir todo esto porque vuelvo a lo mismo este capítulo es un capítulo que si bien aquí tenemos hechos muy concretos ¿no? esto es una entrevista muy concreta es una referencia bibliográfica muy específica que existe que de alguna forma ¿no? está aseverando esto que dice el autor Boyce dijo no obstante hay una construcción ¿no? de condimento hay una intención de condimentar algunas cosas que después el autor va a seguir tratando en torno a todas estas discusiones escándalos y todo tipo ¿no? de revuelos que armó Boyce a partir de decir este tipo de manifestar este tipo de discursos ¿no? no fue fácil nunca para Boyce poder sostener esto sin la controversia pero tampoco le importó ¿no? según un momento en el que avanzó siguió avanzando y dejó que la controversia en todo caso avanzara en paralelos en algunos casos él entra en estos paralelos y juega con estas controversias ¿no? a veces se mete en la boca del lobo por decirlo de algún modo y juega con estas controversias y cuando existen esas situaciones ¿no? que se dan por ejemplo él yendo a distintos lugares donde se lo critica muy duramente y participando de charlas en las que se han por ejemplo reunido intelectuales en ese momento críticos de arte historiadores para hablar muy críticamente de su obra él aparece ¿no? a escuchar o sea aparece como un oyente más y va interveniendo por ejemplo como oyente esto ya lo vamos a ver en otros libros vamos a ver los datos concretos de cuando pasó donde fue tal pero él aparece ¿no? y juega un poco con esto juega juega con con el hecho de bueno a ver ante tanto que se está diciendo de mí ante tanto que se está diciendo de verdad sobre mí ¿no? aseverando acerca de mí de mi trabajo de mi obra de mi pensamiento de mi posición ideológica etcétera bueno a ver cómo pueden responder a las preguntas del propio acusado ¿no? o sea el acusado siendo público pregunta acerca de ese personaje que se está criticando ¿no? que por supuesto en este caso es el mismo y es muy interesante todo lo que ocurre lleva incluso a una exposición esto ya lo vamos a ver insisto no quiero ir con los datos ahora porque no tiene ningún sentido pero esto esto va a ir pasando ¿no? Boyce empieza a jugar con esa idea de que él va a seguir ¿no? su camino y deja que la crítica o todo tipo de análisis críticos que se hacen acerca de él y muy tendenciosos en muchos casos acerca de su posición ideológica los deja que circulen ¿no? por otros lugares por otros por otros canales y simplemente se mantienen paralelos ¿no? cuando logra cuando tiene ganas ¿no? cuando sabemos que era muy combativo sabemos también ¿no? por lo que nos viene contando Stakehouse en esta biografía que era un personaje muy este muy subversivo cuando tiene ganas va y se mete en esos canales de flujo de crítica hacia él y genera bueno unos enormes momentos de tensión ¿no? incluso de disturbios hay algunos momentos en los que se generan disturbios fuertes ¿no? en apariciones repentinas de Boyce en ámbitos donde las personas estaban reunidas para demostrarlo para críticamente buscar a partir de ciertas hipótesis las posibilidades de concluir con que bueno Boyce no actuaba para bien o no actuaba ética y moralmente del modo en que bueno la ética y la moral en general estaban indicando debía actuar ¿no? como artista y demás bien vamos a continuar entonces con el texto es importante poder continuar leyendo a ver voy a voy a retomar vamos a retomar desde aquí está hablando Boyce ¿no? dice esto voy a retomar desde el último párrafo para que se entienda también esto que decía ¿no? él dice la eliminación de las células muertas se efectúa a diario porque el hombre tiene una sencilla función para hacerlo ¿no? tomo con total este con total función de poner en contexto lo anterior dicho ¿no? lo anterior ampliado en torno a esto ¿no? o sea fíjense que controversial resuena esto cortado y sacado de contexto ¿no? y los ánganos resultan superfluos se pregunta el autor de esta biografía y cita Boyce diciendo esto no es explica Boyce ningún asesinato de existencias individuales sino que es la expulsión de células que en un momento se necesitaron para mantener el proceso y que se renuevan constantemente o sea cuando ya no se necesitan mientras que otros grupos de células tienen una vida más larga es decir hay una élite que puede sobrevivir más tiempo ¿no? algo así ocurre en la fisiología humana por lo que cuando se ve una sola abeja hay que pensar que no se trata en sí de un individuo sino que es una célula simplemente tal como lo es una célula de la piel una de un músculo o una de la sangre recordemos que por ejemplo tanto para el socialismo como para el comunismo la palabra célula era fundamental dentro de su idea dentro de esas ideas de formación social ¿no? palabra célula era fundamental y voy sabía que eso era así continúa diciendo lo mejor que puede hacerse es comparar esa abeja con las células de la sangre que pululan en el cuerpo humano también hay células diferentes que con gran rapidez se reproducen constantemente en la sangre y otras que permanecen más tiempo en ella de modo que el ser humano es prácticamente también un enjambre de abejas una colmena ¿no? a esto es a todo lo que por oso le entran todas las flechas posibles de la crítica de continúa diciendo en este caso el autor de la biografía dice en su hambre de saber ¿no? de Boyce en su hambre de saber se mezclan como vemos diversas influencias de zoología medicina y ciencias naturales y también está en juego dice el autor la doctrina social él Joseph Boyce que con más fuerza influyó de una forma enorme ¿no? sobre su contexto estas explicaciones demuestran ¿no? que bueno lo que es en este caso está está esta entrevista ¿no? está muy influenciada ¿no? él que tanto influenció estuvo muy influenciado a su vez por Rolf Steiner ¿no? y quien dice el autor de este texto dice también trasladó a la naturaleza humana la de las abejas y con su pensamiento inconvencional inspiró evidentemente a Boyce análogas comparaciones interesantes entre la abeja y el hombre continúa diciendo el autor de este texto pasándose ya a otro de los animales característicos e importantes dentro del trabajo la obra y la obra de Joseph Boyce dice ¿y la liebre? ¿no? se pregunta ¿esto es realmente una verdadera originalidad de Boyce? dice que una vez dijo Boyce ¿no? medio en serio medio en broma dijo yo no soy ningún ser humano soy una liebre y otra vez dice el autor de esta biografía llegó a afirmar dos puntos yo soy una liebre muy lista yo soy una liebre muy muy lista la historia continúa diciendo el autor de este texto la historia cultural de la liebre se remonta a mucho tiempo atrás era el animal sagrado de la diosa germánica de la primavera llamada Ace como también la diosa antropomórfica Unut en el distrito 15 del Alto Egipto que encima de su cabeza llevaba un estandarte con una liebre yacente como refiere Plutarco continúa diciendo el autor de esta biografía los egipcios atribuían a la liebre propiedades divinas a causa de sus excelentes órganos de los sentidos y de su celeridad o sea de sus órganos a través de los cuales digamos podía oler podía comer podía tocar los órganos de los sentidos y su celeridad la tomaban viva la atrapaban viva a la liebre los egipcios y la sacrificaban en torno ofreciéndose a la ofreciéndose a la diosa de la fertilidad como hacían los antiguos griegos también con Afrodita ofrecían también a Afrodita esto del mismo modo digamos en muchos pueblos por ejemplo en muchos otros pueblos en muchas otras culturas de la antigüedad cuenta aquí el autor de esta biografía como por ejemplo los aztecas y los chinos para ellos la liebre era un animal lunar porque creían ver su figura en la luna continúa diciendo el autor de este texto la edad media la interpretó como un símbolo de la resurrección de Cristo geológicamente puede demostrarse la existencia de la liebre desde el eoceno hace unos 50 millones de años con unas 45 especies es un mamífero extendido por todo el mundo su especialidad anatómica y nos cuenta que el autor dice que dispone de patas traseras alargadas esta es su especialidad anatómica esto la pone en condiciones continúa diciendo el texto de correr muy velozmente cuando hay peligro y de rehurtarse es decir desviarse continuamente de la dirección de fuga y engañar a los perseguidores las patas posteriores de la liebre son de tal guisa que la liebre en su huida puede situarlas por delante de las patas anteriores se ha comprobado que este animal puede alcanzar una velocidad máxima de 50 a 60 kilómetros por hora continúa diciendo el texto Joseph Beuys que tenía una liebre como mascota en el radiador de Bentley que algunas veces conducía atribuye a este animal de la estepa propiedades extraordinarias así la liebre tiene para él una relación directa con el nacimiento con la tierra en la cual se hunde para estar uno con ella es precisamente el símbolo de la encarnación y guarda además una fuerte relación con la mujer con el nacimiento con la menstruación con todos los cambios químicos de la sangre prueba de ello es por ejemplo aquella obra que se llama tumba de liebre una obra de Beuys de 1962 entre el 62 y el 67 producida entre el 62 y el 67 que ciertamente no muestra continúa diciendo el texto ninguna liebre sino que es una acumulación de sustancias químicas tales como pinturas lejías medicamentos ácido yodo y huevos de pascuas coloreados esta obra que se llama tumba de liebre con esta imagen plástica continúa diciendo el autor de la tumba de liebre pudo también Bois llevar conscientemente ad absurdum la imagen realista o naturalista que el título promete para ofrecer así una forma para romper con la manera normal de ver y de pensar esto muchas veces se lo ha asociado también a algunos gestos dada y por supuesto algunos gestos fluxos en algunos casos incluso se lo ha llegado a asociar con algunas expresiones como por ejemplo las de Senex Superi en el principito con esta idea de lo que está por debajo en el caso del elefante todas estas nociones todas estas situaciones que va citando aquí el autor volvemos también al punto son algunas sazones son algunos condimentos para poder darnos una idea más cabal y más certera de algunas cosas que ha venido tratando de aseverar y de algunas cosas que de ahora en más va a ir tratando de otro modo en torno a lo biográfico de un modo que diría yo más literario más relativo a lo verdadero que a la verdad continúa diciendo el autor vuelvo retomo con esto con este último párrafo con esta imagen plástica la de la tumba de liebre pudo también volcevar conscientemente ad absurdum ad absurdum la imagen realista o naturalista que el título promete para ofrecer así una forma que rompa con la manera normal de ver y de pensar las cosas consta que la liebre era aquella criatura con la que creía poder hacer revivir unos mitos y ritos ya perdidos Boyce entendía efectivamente a la liebre como un órgano del ser humano como un órgano externo su enorme fertilidad su capacidad para ocultarse sus propiedades de rebasar límites su origen estepario su manía de enterrarse su carácter oscuro todo esto movió a Joseph Boyce a considerarla como su animal primigenio estaba firmemente convencido de que la liebre y con ella todos los animales son catalizadores para la evolución humana dice Boyce y así termina este capítulo los animales decía se sacrificaron para que los hombres pudieran existir bien hasta aquí entonces el capítulo número 7 que profundiza de alguna manera algunos muy pocos aspectos acerca de los animales que son muy importantes en todo el obrar de Joseph Boyce aclaro que son muy pocos aspectos se ha profundizado algunos pero muy pocos es un capítulo muy corto pero que vamos a ver más adelante cómo va a ir de muchas formas abriendo y ampliando si se quiere incluso diría yo que por momentos profundizando va a haber algunos capítulos especialmente dedicados a algunas cosas que se dijeron aquí y que quedaron no asentadas tal vez sin tanta profundidad pero para la cual después el autor va a desarrollarlo en un capítulo entero por ejemplo ya lo vamos a ver más adelante en este caso bueno el próximo capítulo el capítulo 8 lleva por nombre la doctrina guión el concepto ampliado del arte guión la plástica social grasa y fieltro es decir ya nos vamos a adentrar específicamente en algunas cuestiones muy puntuales que hacen a toda esta doctrina de Joseph Beuys y que aquí ha quedado claro también de donde podemos seguir tomando base para seguir entendiéndola en capítulos anteriores vimos como en algunas enseñanzas de Mataré en algunas enseñanzas de Rudolf Steiner etcétera en muchas cosas que Beuys viene viviendo viene leyendo viene acercándose viene teniendo en su fanatismo con las con las lecturas por ejemplo presente todo el tiempo vamos viendo ¿no? cómo se van armando estas bases doctrinales ¿no? de dónde aparecen estos 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 discursos o estas máximas ¿no? como el concepto ampliado del arte o la plástica social todo esto viene dado entonces de varias de varias de varias vienen haciendo ¿no? de varias semillas viene nutriéndose de varias aguas de varios distintos alimentos que Beuys ha ido durante los años procesando ¿no? y que en algún momento empieza a exponer ya como una teoría ¿no? el próximo capítulo va a hablar un poco de esto y va a ir retomando entonces algunas cuestiones como habíamos dicho ¿no? ya de manera más arbórea digamos o sea la primera parte de esta biografía va muy lineal ¿no? que son los primeros capítulos hasta que empieza a abrirse ¿no? en distintas ramas y esas ramas empiezan a entrecruzarse a rozarse a tocarse que es lo que está pasando ya con estos últimos capítulos y en el próximo capítulo bueno vamos a ver eso ya puesto a la máxima posibilidad ¿no? de relacionar ya todo esto que se vino diciendo entre sí y con otras cosas que se van a seguir diciendo a partir del capítulo 9 el capítulo 8 entonces es el que nos va a citar en el próximo audiolibro en el próximo audio en el próximo vivo que bueno los espero para que podamos seguir compartiendo conmigo